Kiss Connection Productions, yo, kick the beat. Esa nena quiere que se los voy a acusarle. Donde the date the evenin' to night. But people get set. Cause I can bet that I'mma get ya hypin' up to sweat. Esa nena quiere que se los, Esa nena quiere que se los. Esa nena quiere que se los, Oh, ya tu dale. Esa nena quiere que se los, Esa nena quiere que se los, Esa nena quiere que se los, Oh, ya tu dale. Check it out, everybody, the time is right. I'm in the mood to get loose, like I said is all right. Cause here's a night that you're gonna remember. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!